La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Está cayendo aquí ¡Gloria a Dios! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Gloria a Dios! 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 ¡Santo a su nombre! ¡Precioso Dios! ¡Qué terrible lo que está pasando acá! ¡El Rey de Reyes! ¡Alejado su trono para venir aquí! ¡Por gloria! ¡Por gloria, 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 gloria! ¡Alejado su trono! ¡Alejado su trono! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Hay más, hay más! ¡Hay más, hay más! ¡Hay más! ¡Venga por aquí! ¡Santo a su nombre mitad! ¡Viva la muerte! ¡Sí, Señor! ¡No se puede dejar! ¡Eran clave, gloria, 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 gloria! ¡No se puede dejar! ¡Sí, Rey de Reyes! ¡ÌLLA! En todas tus amigas En todas tus amigas Remueve siempre el amor En todas tus amigas En todas tus amigas Remueve siempre el amor De todas tus amigas En todas tus amigas Trata tu amor And tu amor ¡Gol! 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 ¡Ay más! ¡Ay todos los herances! ¡Ay más! ¡Oh María! ¡Aleluya! ¡Sí Señor! ¡Sí Señor! ¡Sí Señor! ¡Sóndale la batalla! ¡Solene! ¡Mirritaría la suerte! ¡Aquí andale la batalla! ¡Sí Señor! ¡Por favor! ¡Solene! ¡Solene! ¡Aleluya! ¡Solene! ¡Wow! ¡Santo! ¡Vamos juntos con fuerza ahora! ¡Ahora que estamos libres, cantamos con fuerza! ¡Sigue sentando bien contra el pueblo! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Muévete en el pueblo! ¡Santo! ¡Vaya responsabilidad! ¡No sé de qué estás acá! ¡Santo! ¡Vamos juntos con fuerza! ¡Vamos, Gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!